Pero esto te lo ilustro para decirte que Manuel es un hombre plural, es un hombre que cree en la pluralidad y está convencido que las minorías deben de tener espacios de manera permanente. ¿Por qué? Porque muchas veces las minorías han tenido la verdad. Te voy a poner un ejemplo. ¿Tú crees que en aquellos años cuando alguien gritaba que la tierra era redonda no era minoría? Las minorías a veces tienen la verdad. De ahí la importancia de que nunca debemos negarles sus foros de expresión. Al contrario, no vaya a ser que tengan la verdad. Soy un hombre de derecha en materia económica, pero soy un hombre de izquierda en materia social. El problema que han cometido las izquierdas y las derechas es pensar que son excluyentes en lugar de entender que son complementarios. Nunca he visto yo que la derecha traiga desarrollo social, trae desarrollo económico, pero tampoco he visto yo que la izquierda traiga desarrollo económico. Normalmente trae un buen desarrollo social. Incluso los gobernantes de izquierda que la han hecho muy bien han sabido entender estos equilibrios y han sabido entender que los mismos se complementan. El caso de Lula en Brasil es muy claro. Él se fue a la ortodoxia en la parte económica y en la parte social aplicó sus criterios de izquierda. Se debe gobernar para la sociedad y la sociedad tiene que ocupar su espacio en cualquier estado. Yo no creo en la tesis de que los pueblos tenemos los gobiernos que merecemos, pero sí estoy seguro y convencido que tenemos los gobiernos que hemos tolerado. Y por eso Manuel es intolerante. Es intolerante precisamente al abuso del poder. Es intolerante con la corrupción. Es intolerante con la antidemocracia y el autoritarismo y la represión. Es intolerante con aquellos que precisamente se roban el recurso público cuando hay tantas necesidades en el pueblo. Es intolerante precisamente con aquellos que creen que porque están arriba en el poder pueden ver para abajo a la gente y se les olvida que a la gente hay que verla de frente, ni para arriba ni para abajo. Entonces en esa lógica por supuesto que Manuel va a combatir ese tipo de prácticas. Como las ha venido haciendo, como lo hizo desde el periodismo, como lo viene haciendo ahora también desde su tarea política. Y esto no quiere decir que estas prácticas sean exclusivas de un grupo político o de un partido. Hay en todos los partidos políticos quienes razonan en esta lógica. Y a esos son a los que tenemos que señalar. Si queremos consolidar la democracia en México se hace necesario fortalecer los poderes legislativos. Históricamente el mexicano vivió en un ambiente presidencialista en donde lo único importante era el presidente de la república, el gobernador y el presidente municipal. Y la figura legislativa quedó desdeñada totalmente. Hasta la fecha el mayor desprestigio hoy por hoy sigue siendo al poder legislativo. Y si queremos que este país cambie y se convierta en una verdadera democracia, necesitamos precisamente fortalecer nuestras figuras legislativas y el poder mismo. El poder legislativo debe cumplir una función dentro de una democracia. Necesitamos reformas políticas, necesitamos reformas económicas, necesitamos reformas sociales. México está atorado. Es como querer manejar el carro con el freno de mano metido. No avanza esto. ¿Y sabes quién se ha convertido en el freno de mano del país? Las cámaras. El poder legislativo. Cuando pudiera ser el poder que catapulte finalmente este país para salir del marasmo y el estancamiento en el que está atorado. Gracias.